hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal una vez más hoy día vamos a hacer un delicioso tiramisú de cheesecake sin horno y sin gelatina es muy rico se puede preparar esto con dos o tres días de yo diría dos días de anticipación antes del día de san valentín es un regalo muy rico muy delicioso para para la familia para el esposo para el novio para todo el mundo y la voy a ver los ingredientes ahora mismo que aunque amigos para este delicioso tiramisú de cheesecake yo voy a usar este este aro que tengo aquí en realidad esto viene con con esta tacita aquí abajo pero yo no voy a usar la tapa hoy solamente voy a usar esto porque va a ser más fácil para alzar el molde y dejar el tiramisú aquí y este plato bonito nada más esto es todo lo que estoy usando para el molde entonces para los ingredientes aquí yo tengo una taza y un cuarto de galletas son galletas graham yo usé un como un paquetito más o menos de estas galletas las puse en una bolsa y las molí con un martillo como lo que tengan en la mano una olla grande y también tengo pues aquí un cuarto de taza de mantequilla derretida también tengo esto este es un paquete de crema de queso filadelfia o lo que ustedes puedan gustar pero tiene que estar bien suavecito yo lo he sacado temprano de la nevera para que esté suave también tengo este queso que es esto más carpone queso si ustedes tuvieran problemas encontrando yo sé que quizás en algunos sitios no lo puedan encontrar esto es bien fácil de hacer yo pueden sustituir el queso este si no lo encuentran por un paquete de queso filadelfia con dos cucharadas de aquí tengo la receta no lo sustituyen por un paquete de esto con un cuarto de taza de crema de leche y dos y media taza de crema agria y entonces usan lo que lo que vamos a usar 8 onzas verdad yo les voy a dejar toda la información en la cajita de información ahí abajo para cómo se pueden sustituir este queso por otro que es ok bueno siguiendo con la receta que yo tengo una taza de crema de leche y también tengo un cuarto de taza de azúcar en polvo tengo una taza de café esto de casa hecho ya café negro es también puedo usar café expreso este que venden en polvo y lo disuelven en una taza de agua caliente también tengo dos cucharaditas de esencia de vainilla tengo estas galletas que se les llama aquí el lady's fingers yo creo que sí lady's finger un paquete entero y para decoración pues si ustedes quieren yo voy a usar esto hay mucha sal de chocolate al final este semi semi dulce chocolate también puede usar cocoa eso depende ya al gusto de ustedes voy a empezar entonces uniendo estos primeros tres ingredientes ok ok amigos por si acaso este queso philadelphia es de 8 onzas 224 gramos y el queso mascarpone es de 8 onzas 224 gramos por si acaso que ok amigos lo que voy a hacer primero estas galletas que ya las he molido yo así como les dije con una olla pesadita lo que voy a hacer es que pues la voy a esto esto triturar un poquito más me voy a agregar la mantequilla derretida y esto lo voy a unir todo bien y después lo voy a poner en el molde y esto mira la nevera por espacio de unos 20 minutos no necesita horno y entonces esto a lo que prepara el resto de los ingredientes ok entonces vamos a unir esto bien que esté bien mojadito amigos voy a poner estas galletas que ya están incorporadas con la mantequilla y con una tacita así la parte de atrás lo voy a aplastar tratando de no mover el molde mucho simplemente lo aplastan con lo que tengan a la mano y se le haga más fácil a ustedes esto para mí es más fácil pues amigos acabo de terminar esta la primera fase la base que va a ir aquí procuren que sus galletas estén bien esto mojadita con la mantequilla si la quieren más mojadita pues le echan un poquito más de mantequilla derretida pero la cosa que tiene que quedar algo así lo aplastan bien esto lo voy a poner en la nevera por unos 120 minutos y vamos a seguir con el otro paso que que el próximo paso amigos va a ser a me olvides decirle que el molde mío en la medida es esto en pulgadas alrededor de la circunferencia es de 6 pulgadas 16 en centímetros 16 centímetros ok pues bien aquí está el queso crema en fila de y esto pues lo vamos a batir con el azúcar en polvo hasta que esté bien esto suavecito sin nada de de grumos de ok ok amigos ya con ustedes vean que la crema está suavecita le voy a echar la extracto de vainilla y le voy a echar 4 cucharadas de café y ya está frío y 4 y voy a seguir esto batiendo ok oye amigos ahora que voy a agregarles la crema de leche y voy a seguir batiendo hasta que forme picos ok porque esto no tiene gelatina acuérdense y tenemos que tener esta crema pues bastante consistente verdad ok amigos esto ya está entonces lo que voy a hacer es que voy a traer mi base de la nevera para empezar a formar el bizcocho el cheesecake ok amigos voy a poner un poco de esta crema que hemos hecho ahora tratando de esparcirla por todos lados sin que formen esto que se formen mucho aire no queremos eso y no moviendo mucho su molde porque acuérdense que yo le quité la base esa del molde entonces vamos a esparcir todo esto por aquí por aquí vamos a darles unos golpecitos así entonces aquí con el aquí tengo las galletitas estas que les dije las voy a mojar ligeramente en el café no mucho rato porque ustedes no quieren que se rompan y las voy a ir colocando aquí así y van a rellenar esto que no se preocupe por el resto que también lo voy a rellenar lo que y amigos traten de rellenar todo lo más que puedan entonces vamos a vamos a usar otra capa más de la crema y así sucesivamente hasta que terminen por supuesto con la crema verdad como les digo esto es riquísimo y lo pueden hacer como les dije con dos días de anticipación lo dejan en la nevera no hay problema porque esto se va a dejar descansando por toda la noche es mejor así entonces vamos a seguir esparciendo amigos yo voy a terminar esto con la última capa de del queso ok amigos ya terminé con mi capa de queso lo único que tienen que hacer es esparcirlo viento por todos los lados y le voy a dar unas cuantas golpecitos y por supuesto pues esto va a ir a la nevera de un día para lo que quiero decir en la nevera toda la noche porque es mejor así ok y amigos como me sobró un poquito yo no lo voy a desperdiciar yo tengo aquí este este piris lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de la crema me sobró un poquito de crema no fue mucho lo voy a hacer individual muy chiquito lo tengo que partir en dos y echarle las galletitas mojaditas en café y seguir el mismo procedimiento que seguir con las otras galletas con el otro queque voy a poner un poquito aquí un poquito aquí a ver cómo me sale este yo creo que es suficiente y ya amigos lo voy a poner en la nevera también ok voy a tratar de esparcir bien pues amigos esto ha estado toda la noche en la nevera lo vamos a ahora desmoldar le voy a quitar el papel plástico que le he puesto entonces simplemente hago desmoldo esto de aquí voy a sacar esto ya está abierto voy a pasar el cuchillo para estar seguro que no hay problema amigo lo acabo de desmoldar ustedes deben dejar que pasar un cuchillo finito por todo alrededor y tratar de que sacarlo unos segundos minutos antes dejarlo ahí en la mesa para que porque está un poquito duro antes de desmoldarlo ok entonces lo que tengo estas galletitas aquí que voy a decorar aquí yo saqué un tenía mi guía para cortar el resto de las galletitas entonces lo único que hacen ustedes es poner todas las galletitas alrededor ya cortaditas para darle un toque diferente ¿no? un toque bonito esto de aquí no se va a ver por supuesto y siguen poniendo todo alrededor las galletitas y voy a seguir cortando más amigos ya terminé de ponerle todas las galletitas alrededor lo único que vamos a hacer le pueden poner cocoa o le pueden poner chocolate esto molido de las dos formas queda bonito le pueden poner crema chantilly también esto como adorno como ustedes quieran en realidad voy a poner un poquito de chocolate aquí por esparcirlo estaba supuesto ir así pero tienen la idea amigos de hacer este delicioso delicioso bizcocho tiramisú de cheesecake como les dije tengan mucho que ayudar cuando vayan a sacarle el aro estén seguros de poner todo el cuchillo alrededor lo dejan un ratito que repose y después sacan el aro ¿ok? pueden buscar la ayuda de alguien para que el aro lo puedan sacar y ustedes puedan mantener el bizcocho con una espátula para que no se salga todo tiene su truquito para sacarlo pero que al final de cuentas esto queda delicioso igualmente este chiquito que yo hice aparte le echan la cocoa aquí encimita y eso es todo amigos está precioso y yo creo que también está riquísimo por dentro ok amigos espero que puedan hacer este delicioso postre suscríbanse a mi canal si no lo han hecho denme un like y nos vemos la próxima con otra receta más ok chao chau chau